¡WAMPUNCH! ¡WAMPUNCH! Y antes de comenzar recuerden que si quieren ver nuestro contenido en Facebook les dejaré en la descripción nuestra nueva página para que vean todos nuestros videos. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, poniéndonos en contexto, en el capítulo anterior se nos presentó que los neo-héroes finalmente habían localizado al cazador de héroes Garou. Sin darnos una explicación muy clara de esto, ya que lo que se nos mostró realmente fue un simple repartidor. Pero efectivamente estamos hablando del mismísimo Garou. En este episodio se nos muestra cómo Garou convive con su jefe, el cual está bastante feliz al tenerlo, debido a que gracias a su enorme fuerza le facilita el cargar todos estos paquetes. Así que, ¿quién no quisiera de empleado a Garou? Algo que se me hace muy interesante es que al parecer Garou está siguiendo el camino que le puso Saitama, debido a que vemos que ha conseguido finalmente un trabajo común y corriente y muy probablemente quiera ir a pagar aquella cuenta que quedó pendiente debido a que Saitama se lo mencionó. La verdad es que me encantaría ver esta escena de Garou saldando cuentas, haciendo caso de su guía espiritual, el poderosísimo Saitama. Ya que quiero ver la interacción nuevamente entre estos dos personajes, imagínense a Garou siendo un nuevo discípulo de Saitama. No lo sé, me parecería muy genial. Pero ahora sí, continuando con esto, observamos cómo Garou es atacado de imprevisto, con una gran cantidad de dardos tranquilizantes, los cuales son lanzados por el equipo de los neohéroes. En un principio ellos creen que ya todo está resuelto, ya que debido a estos dardos, Garou debió haber quedado dormido rápidamente. Mientras tanto, también le dicen a su jefe que Garou es un criminal peligroso y debe abandonar el lugar. Y la verdad es que esto me dolió mucho, ya que Garou trata de reivindicarse y lo tratan de esta manera, malditos neohéroes van a caer. Pero para la sorpresa de los neohéroes, pero no para nosotros, observamos que ninguno de los dardos le hizo nada al poderoso Garou, ya que logró bloquear todo sin ningún problema. Vemos cómo Suiryu, que es el líder de este equipo de neohéroes, manda a su grupo a tratar de atraparlo, pidiéndoles que no salgan muy lastimados. Pero ahora sí, observamos cómo Garou hace gala de su enorme habilidad, destrozando sin ningún problema a todo el equipo de Suiryu. Lo cual claramente sorprende a este luchador dándose cuenta de que el enemigo al que estaba enfrentando era extremadamente fuerte. Además de confirmar que eran verdad los rumores de que Garou le causó muchos problemas a la clase S. Aunque menciona que las cosas no serán tan sencillas con él, aunque yo creo que sí Suiryu, pero ya veremos. Observamos cómo Suiryu se lanza al ataque, pero Garou esquiva sus ataques sin tanto problema y trata de contraatacar. La verdad es que hasta este punto Garou está muy tranquilo y contraataca rápidamente a Suiryu, demostrando desde un principio que era superior. Vemos cómo Suiryu le lanza el camión repartidor a lo que Garou rápidamente se preocupa y lo salva para que no sea destruido. Un gesto genial de parte del monstruo humano que nos demuestra el enorme cambio que ha sufrido en este tiempo. Pero lamentablemente el maldito Suiryu nuevamente golpea con su puño de vacío el camión para así destruirlo terriblemente. Y a pesar de que esto no le causa ningún daño a Garou, sí destruye por completo el camión repartidor. F por este camión y F por el trabajo de Garou. Observamos cómo después de esto Garou sí se molesta ya que sale épicamente de entre las llamas. E incluso el mismo Suiryu confirma que al parecer Garou ni siquiera ha usado la mitad de su poder. Yo creo que ni siquiera ha usado el 1% Suiryu, pero bueno. Es en ese momento cuando Suiryu decide hacer uso de su traje de batalla ya que sabemos que los neohéroes poseen una tecnología bastante interesante. Que potencia la fuerza del usuario gracias a este traje. Y ahora sí la batalla toma otro rumbo debido a que vemos a Suiryu tomar ventaja potenciado con el traje. Incluso sorprendido al mismo Suiryu de su nuevo poder. A pesar de todo él comenta cómo Garou está empezando a leer sus movimientos y que si siguen así posiblemente pueda copiarlos. Por lo que necesitará hacer uso de algo más que es una característica especial solo para los neolíderes. La liberación del imitador. Y la verdad es que esto me sonó muy interesante ya que anteriormente habíamos visto lo mismo con Blue. Sabiendo que este personaje también se nos había mencionado que su traje limitaba su poder. Y creo que hay algo de confusión con este personaje. Pero me gustaría hacer un video de Blue más generalmente. Y el verdadero objetivo de los neohéroes que ya lo estaré trayendo próximamente al canal. A pesar de todo creo que esto de la liberación del imitador del traje no simboliza exactamente que esté limitando el poder del usuario. Sino que va más allá de los límites del propio traje. Y es por eso que el traje soporta muy poco tiempo este poder. Pero bueno déjenme sus comentarios qué opinan respecto a este punto. La batalla ahora sí parece tomar otro rumbo. Ya que Suiryu comienza a tomar una gran ventaja. Y a impactar bastantes golpes sobre Garou. Que al parecer no puede responder ya que es impactado en múltiples ocasiones por el poder de Suiryu. Dejándonos algo sorprendidos. Pero esto se comienza a salir de las manos de Suiryu. Ya que no puede detener los ataques que siguen una y otra vez sin parar. Hasta que finalmente el traje logra llegar a su límite y se detiene por sí solo. Mencionando que el poder del traje es sorprendente. Y va mucho más allá del poder que conocía con las artes marciales. Incluso al grado de preguntarse si se le ha pasado la mano. Y si Garou continuará con vida. Pero lo que sí estaba muy claro es que Garou todavía podía continuar con la batalla. Y Suiryu ya no podía moverse debido a utilizar el traje de esa manera. Pero en ese momento aparece el jefe de Garou. Quien se da cuenta de que su camión ha sido destruido. Por lo que finalmente decide despedir a Garou. Arrepintiéndose de haberle ofrecido trabajo. En ese momento Garou se da cuenta de que ya todo está perdido. Así que decide retirarse. Obviamente sin aniquilar a Suiryu porque esto se iba a poner feo. Debido a que él ya no podía mover su traje. Y observamos como el traje de Suiryu colapsa. Mientras Garou se retira y así informa lo que ha ocurrido. Hablando un poco más sobre este combate. La verdad es que creo que se deja muy claro la superioridad de Garou. Y me gusta porque muy posiblemente será un personaje que ayude a Saitama y a los demás. A oponerse a los neohéroes que están planeando algo bastante siniestro. Como ya sabrán. Pero la verdad es que creo que se está tomando un rumbo muy interesante. Y Garou es un personaje que vale la pena seguir. Finalmente Suiryu da su análisis respecto al traje de batalla. Diciendo que para los amateurs o los que tienen poco poder. La verdad es que funciona bastante bien ya que aumenta el poder en gran medida. Pero para aquellos que ya tienen un nivel superior. Simplemente restringe los movimientos y no les permite luchar con toda libertad. Haciendo que de esta manera Suiryu se dé cuenta. De que hay personas muchísimo más poderosas ahí afuera. Finalmente Suiryu termina con la frase de que estaba muy sorprendido. Debido a encontrar ese nombre en el manual de héroes. Mencionando que quizá vaya a ver como están mañana. No estoy muy seguro a quien se está refiriendo. Muy probablemente sea su hermana. La cual hemos visto en capítulos anteriores. Ya que creo que en el webcomic Saitama y Suiryu no han tenido tanta conexión. Por lo que dudo que se refiera a Saitama. Pero ya veremos como se desarrolla la historia. Espero les haya gustado mucho la review. Déjenme todos sus comentarios y opiniones respecto a esta pelea. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos apoyan. Muchas gracias a Ricardo Gabriel, Estadal Mora, Josué Durant, Andrea Fuentes, Pedro de Trujillo, Jaime Reyes, Emerson Ventura, Shigarajitomura, Bárbara Aninao, Paulex29, Morningstar y Calelicio Zinerillo. Muchísimas gracias chicos. Cuídense mucho. Y sin nada más por añadir. Adiós.